Hola, hola abuela Hola Hola abuela Oh Interestino, interesante ¡Cállate yao! ¿Qué te ha caído? ¡Tripona! ¡Ahhh! 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 ¡Muy bien! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! Ok, ven, ven Ok, 1, 2, 3, ok Ok, 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 ok Senang dia Lagi-lagi 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 Halo, alea Halo, alea Assalamualaikum Selamat pagi Yeaaaah Ehh, alea main Alea main Alea main Uloh, 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 uloh Yaaaa Uy, uy Uy, uy, uy Hello Hola 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 Venga Venga arriba Venga arriba Venga arriba Bendecito La 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 Bien Ya Bien Qu ней Cienci 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 Warname ¡Ya! ¡Ya! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Alo, Alea! ¡Namá! ¡Cuklinchi! ¡Yes! ¡Abuela! ¡Hola, Abuela! ¡Hola! 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 ¡Hola, Abuela! ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! ¡Operación camisetas! ¡Bien! ¡Qué, no, pa! ¡Hola, mi amor! ¡Ya! 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 ¡Vamos! ¡Kik esempio! Salemá, para selfisharnos! ¡Alea! ¡Nur! ¡Nur! ¡Win! ¡Va! y y y y y y y y Oh, interesante, interesante. ¿verdad? ¿qué pasa? ¡Alea! ¿Qué pasa? Sonriente, tigurita, sonriente Sonriente, ¡es una sonriente! Sonriente, tigurita sonriendo ¡Ti, ti, ti! Pa, pa! Pa, pa, pa! ¡Pah! 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 ¡Look de color! ¡Look a de color! ¡Ya, no! ¡I can't see, I can't see the day bro! ¡Ay no! ¡Aaah! 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 ¡Alea, Nora! ¡Me encanta mi abuela! ¡Me encanta mi abuela! ¡Y es! ¡Y es! ¡Me han salido las lorzas! ¡Oh! ¡Olo, olo, olo, olo! ¿Qué me pasa, Yanku? ¡Hola, abuela! ¡No, no es un vídeo, es un vídeo! ¡Yo estoy para la foto ahí! ¡Eh! ¡Olo, olo, olo! ¡U, u, u, u! ¡A ver! ¡Alea! ¡Me han hecho más abuela! ¡Olo, olo, olo, olo! ¡Olo, olo, olo, olo! ¡Olo, olo, olo, olo! ¡Que nos caemos! ¡Ahora sí que nos caemos! ¡Que ha pasado! ¡Que ha pasado! ¡Que ha pasado! ¡Que te has caído! ¡Tripona! ¡Ah! 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 ¡Muy bien! ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Ah! 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 ¡Papá! ¡Qué rico el dedo! ¡Ay! ¡Makan tangaña! ¡Oh! ¡Makan tangaña! ¡Oh! ¡Enagbanga! ¿Y es? ¿Suka? ¿Y es? ¿A la suga makan tangaña? ¿Y es? ¡Que nos caemos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Uy! ¿A dónde vamos? ¡Cuidado eh! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Pelito! ¡Uy! ¡Uy! ¡Aljándula! ¡Achuu! ¡Ah! ¡Hola! ¡Aljándula! ¡Ay! ¡Sí! ¡Sssss! ¡Y me dime! ¡Dime! ¡Dime! ¡Sí! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Qué graciosa! Parece que me quiere hablar ¿Qué le dices a la abuela? ¡Alea! ¡Uy! ¡Alea! ¿Qué ha pasado? ¿Qué le dices a la abuela? ¡Si! ¡Ah! ¡Jajaja! ¡Eh! ¡Alea! ¡Ay! ¡Ja! ¡Ah! ¡Aaa! ¡Ey! ¡Pedorreta! ¡Pedorreta! este, por aquí a ver, no, no, no le gusta por ahí, no le gusta por ahí no, no, no le gusta, le gusta por aquí, por el lazo ¿a que sí? ¡Oh, sí! ¡Ya lo creo, ya! ¡Lagi, lagi! ¡Lagi, lagi! ¡Lagi, lagi! ¡Lagi, lagi! ¡Lagi, lagi! ¡Li, lagi! ¿Kiró los ojos? ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh, qué bien! ¡Li, qui! ¡Oh! ¡Chucada! ¡Oh, mira! ¡LaNote! ¿Eh? ¿Canada. Hola, bola. ¿Qué pasa, Yanku? ¡Alea! 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 ¡Alea, Alea! ¡Alea! ¡Alea! Es que se entregaran, que se entregaran, que se entregaran. ¡Án! Muy bien, no señor. Nangis, nangis, nangis. ¡No hay que nangis! ¡Lagi, lagi, lagi! ¡Lagi, lagi, lagi! ¡Okey, ok! ¡Okey! ¡Santul,23! ¡Okey! ¡Okey, ok! ¡esen que jenya! ¡Sí! ¡Lagi, lagi! ¡Nah! ¡Lagi, lagi, lagi! ¡Lagi, lagi, lagi! ¡Lagi, lagi, lagi, lagi! ¡Lagi! ¿Eh? ¡Muy bien, mi amor! ¡Muy bien, mi amor! ¡Muy bien, mi amor! ¡Ay, que te caes! ¡Ay, que te escurres! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué protestas tanto? A ver... ¡Protestona! ¡Protestona! ¡Hala, hala, hala! Que vas a caminar antes que gatear, ¿eh? ¿Sí? 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 ¿Qué? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ole, ole! ¡Bla, blablabla! ¡Bla, blablabla! ¡Bla, blablabla! ¡Ay! ¡Bla, blablabla! ¡Bla, blablabla! ¡Ahora, blablabla!